Cuba Información Bueno, sin duda Cuba tiene importantes avances en materia de equidad, de igualdad de género. Estamos hablando, por ejemplo, de que la mayor parte del personal cooperante cubano en misiones internacionalistas, 25.000 de 40.000, por ejemplo, son mujeres. Estamos hablando, un dato realmente relevante, el 70% de las personas empleadas en la fiscalía del país son mujeres. Hay un 42% de personas empleadas en el sector estatal que son mujeres, etc. Son la mayoría en los cargos técnicos, en salud, en educación. Un dato importante, en los últimos años se ha logrado la paridad de hombres y mujeres en el Parlamento Nacional sin una ley específica de cuotas. Sin embargo, Cuba tiene importantes retos en esta materia, por ejemplo, en el terreno de las transformaciones en el sector agrícola, en el sector primario, donde se están acometiendo importantes cambios en el país. Bueno, pues hay un sustrato indudablemente de machismo, yo diría ancestral, no solamente de Cuba, sino de tantísimos países, pero donde podríamos decir que es notorio. Bueno, Lázaro, importantes retos de cara al futuro en esta materia en Cuba, ¿no? Se está trabajando para alcanzar toda la justicia. Toda la justicia es un proceso revolucionario que tiene como modelo, como sistema de convivencia económico, político y social, el socialismo. O sea, y dentro de ello, lógicamente, la participación de las mujeres en todos los sectores de la sociedad cubana es absolutamente fundamental. Y no cabe duda que, particularmente en el campo, los campos de Cuba, pues hay esas todavía concepciones machistas, donde en no pocos casos la mujer ha estado limitada en su desarrollo y en su participación, porque, bueno, ha estado más al cuidado de la familia, a la atención del hogar, etc. Pero ahora se están abriendo espacios no solo de participación, sino también se está haciendo un trabajo político, ideológico, que tiene que ser sostenido para el verdadero empoderamiento de las mujeres, las actividades agrícolas, no solo de campo, de trabajo de campo, sino también de dirección. Y por eso vemos ahora mujeres, que ya no nos sorprende, como hace unos años atrás, dirigiendo una cooperativa, una cooperativa de crédito y servicio, una cooperativa de producción agropecuaria. Y desde luego que eso es un paso importante que estimula también el ascenso a cargos de dirección en ese sector de otras mujeres, rompiendo tabúes, rompiendo estereotipos. Y de eso se trata. La revolución es un proceso de constante perfeccionamiento, de rectificación de errores y actitudes que no van acorde con la política atrasada por la revolución. Javi Garijo, buenas noches. Hola, buenas. A ver, sí es cierto que la mujer cubana siempre ha tenido presencia en el campo, desde una presencia más activa y en todas las tareas agrícolas y ganaderas. Pero también ha sido una presencia mucho más menor que la de los hombres. Las tareas agrícolas y ganaderas son unas tareas realmente pesadas, y esta concepción que tenemos de que la mujer no puede realizar una serie de tareas ha limitado su presencia. Los hombres han tratado de que las mujeres no tengan un papel muy activo y muy protagónico en el campo, tanto a nivel agrícola como a nivel ganadero. Su presencia en las cooperativas siempre ha estado, pero ha estado más vinculada con aspectos relacionados con la administración, con la gestión, con la prestación de servicios, reproduciendo lo que son roles tradicionales dentro de la mujer. Ahora sí se está dando una situación en la que con la entrega de tierras en usufructos para incorporar mayor número de personas a la producción, la 259 y actualmente la 300, se están incorporando más mujeres. Estas mujeres están haciendo un planteamiento distinto, tanto de trabajar como de coordinar, de coordinar y de dirigir. Y están viendo resultados. También es cierto que estos resultados que están logrando, a muchas de estas compañeras que son pioneras, les está pasando una factura a nivel personal. Una factura a nivel personal en cuanto a que no han dejado de llevar a cabo todas las tareas y todo el trabajo que se realiza dentro de la casa. Los hombres no nos estamos incorporando a apoyar y a no apoyar, o sea, a realizar la parte que nos corresponde dentro de las tareas de la casa. Mientras que las mujeres sí se están incorporando a la actividad productiva. Entonces, ahí está generando una mayor carga de trabajo y de peso en las mujeres. Y muchas están pagando una factura a nivel personal bastante alto. Pero también es cierto que están mostrando que tienen capacidad, que están produciendo, que están obteniendo unos resultados excelentes en la producción. Y eso está animando a otras mujeres a ir incorporándose. También teniendo en cuenta que el trabajo agrícola y ganadero no es un trabajo agradable para las mujeres, tampoco lo es agradable para los hombres, pero que con nuevos sistemas productivos, los nuevos pueden ir incorporándose más, tanto mujeres como hombres. Bueno, Javi, en cualquier caso, yo creo que son esquemas que se reproducen en muchos países. Yo creo que este es un poco el cuento que conocemos en tantísimos países del mundo. Ivana, ¿tú cómo ves todo este asunto? Sí, yo quería apuntar dos cosas que van a ser muy simples, la verdad. Una de ellas era que creo que muestra esa capacidad de identificar una dificultad, una pequeña traba que venía surgiendo, y actuar en consecuencia a ello. Muestra tanto una disposición política como también una predisposición de la propia ciudadanía a insertarse en este tipo de cambios que buscan una mayor equidad. Hay que recordar que las mujeres representan el 47% del total de personas en el área rural, que son 2.800.000 aproximadamente. En ese sentido, un avance en esa área va a representar un cambio muy importante. Y por otro lado, lo que me interesaba también es ese carácter integral en el que se suman todas estas transformaciones, que miran algo más duradero en el tiempo. Hablan de la socialización y de insertar en la cultura esta nueva visión de lo que ha de ser el trabajo. Por lo tanto, yo creo que todos los avances que se logren, al igual que los que has comentado antes, que se recogen en otras áreas de la sociedad, van a estar incorporados y las siguientes generaciones ya van a traer de sí esa concepción de lo que es el trabajo, tanto en hombres como en mujeres, y esa equidad. Entonces, por lo tanto, yo creo que sí que tiene una continuidad y va a ser un proceso mucho más continuado y se va a dar como algo natural. Algunas cifras. La ANAP, que es la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que agrupa básicamente a miembros, personas, miembros de las cooperativas y también agricultores independientes, en la ANAP solamente hay 65.000 mujeres, aproximadamente el 17% de la membresía. Esto, digamos, es una cifra que de alguna manera choca con los avances en otros terrenos y que marca de alguna manera el desafío que existe en el campo cubano, en el agro cubano, con respecto a las relaciones de equidad de género. Lázaro, tú querías apuntar otro aspecto. Bueno, que todo es un proceso dentro de la misma revolución donde se van rectificando, se va trabajando para borrar esas concepciones, esos estereotipos. También un poco una actitud, no tanto machista, sino de sobreprotección hacia la mujer, restándole capacidades o limitando sus capacidades naturales. Y lo que se ha demostrado es que cuando tiene verdadera e igual participación, tanto en la gestión como en las tareas productivas y demás, pues se puede desarrollar y con mucha ejemplaridad e incluso con mayor eficiencia en muchos casos que lo que hace un hombre en muchas tareas. Esto ha venido desarrollándose a lo largo de los años, pero es un trabajo educativo, es un trabajo sistemático, de ser sistemático es lo que se está haciendo. Yo quería apuntar que, por ejemplo, cuando empezaron a participar o a integrarse las mujeres a brigadas de construcción, eso fue la gente... Sí, son trabajos realmente duros, duros para el hombre, como bien apuntaba Javi, tanto en la agricultura, el trabajo agrícola y la construcción son de los trabajos más difíciles, más pesados, y sin embargo, la mujer ha demostrado de que tiene capacidad para desarrollarlo y es habitual hoy ver en la construcción, o sea, mujeres constructoras en Cuba, bañiles, de los distintos oficios que tiene la construcción, lo mismo la agricultura, bueno, mujeres ganaderas, hay mujeres que, bueno, se han desarrollado en el campo, han vivido en el campo, pero han tenido limitado también la opción de poder aportar y participar en las labores agrícolas, bien como en la gestión productiva, como también profesionales, como médicos, veterinarios, pecuaria y también en la labor puramente administrativa y dirección. Yo creo que eso es un paso, que son pasos que se están dando, hay que luchar también contra esa reticencia que todavía queda, pero es lo que el país demanda, la sociedad demanda para que sea, lo que había hablado antes, una sociedad más justa, más equitativa, y una sociedad, desde luego, moderna, y que coadyuve al avance sostenido y a la conciliación del proceso revolucionario cubano. No, sí, es evidente que en estos momentos en los que el incremento y la diversificación de la producción de alimentos en Cuba es una de las prioridades a nivel nacional, toda la población tiene que estar aportando a incrementar los resultados en este área de producción de alimentos. Las mujeres, como decía Ivana, son más del 40 y tantos por ciento de la población rural. Un agro no se va a desarrollar sin la presencia activa de las mujeres, presencia que, como decíamos, siempre ha estado a nivel productivo, pero más vinculadas con las producciones de traspatio. La pequeña producción agrícola y ganadera vinculada con la alimentación familiar. Lo que ahora se está planteando es la incorporación de las mujeres más allá de esa pequeña producción familiar, sino pasar a la producción en grande, por así decirlo. Y en ese sentido, lo que decíamos, la posibilidad de optar a tierras en un sufructo le crean posibilidades para incorporarse y participar en las cooperativas. Y es esta presencia de mujeres en las cooperativas de mostrar resultados productivos y de mostrar estructuras y resultados organizativos lo que va a hacer también que vayan estando cada vez más en las juntas directivas, en los grupos de coordinación, en los grupos de dirección, mostrando maneras diferentes de hacer. En algunos casos se repetirán sistemas de dirección tradicionales, pero es cierto que las mujeres están planteando una forma diferente de coordinar, de dirigir y de producir. Y es cierto que están mostrando resultados que muchos hombres se negaban a ver, se negaban a reconocer, y hoy están viendo que cooperativas dirigidas por mujeres están teniendo resultados muchísimo más positivos que cuando han sido dirigidas por hombres. Esto no quiere decir que tampoco que las que dirigen los hombres no vayan, sino que las mujeres tienen capacidad, están mostrando su capacidad y la están mostrando con resultados, sumándose a las propuestas y a las estrategias productivas en el país. Un pequeño apunte, una de las cosas que facilita la incorporación plena de la mujer a las tareas agrícolas también es dotar, tanto las cooperativas como todo el entorno, de las infraestructuras, que ahora hay programas también apoyados por organizaciones europeas, Ocfán está también en ello, para que tengan las condiciones para que puedan tener la motivación de participar. Bueno, hay cooperativas que han desarrollado programas no solo de agrícolas, sino también infraestructuras como cooperativas, digo, peluquerías, centros de ocio, o sea, hay que ir dotando de estos espacios para que también ellas puedan compatibilizar esa tarea con el ocio, con la atención de la familia.